ahora sí en novedades concord colonia san pedro el chico calle norte 84 número 65 39 y oriente 129 a 4 calles de avenida de la 2 molina y metrobús talismán quedan muy cerca el metrobús talismán chicas porque metro talismán si quedan más retirados y bueno tienen horario de lunes a sábado de 11 a 5 30 en sus redes sociales facebook twitter whatsapp miren aquí están se lo voy a poner abajo y la descripción del vídeo y la compra en la tienda a partir de mil pesos te da el 10% envío de dos mil envío gratis y si estuviste en el envío sabrás que es como compra mínima para envío gratis dos mil pesos y está está digamos esta oferta va a durar del 8 hoy es 8 chicas pero mañana soy tempranito del 8 de enero al 13 de enero del 2020 obtienen sin van a tener como 5 con 4 días y medio no porque lo supo y este también van a tener sus sus formas de pago va a ser por transferencia en tienda física efectivo y tarjeta más el 2% de comisión y formas de pago de envío va a ser a través de transferencia o depósito en la mera esquina me llamo se ve pues algo lejos lo amarillo pasa a la micro que nos lleva les digo que todo este año se convale a acción y puede llegar al mercado de sonora o puente santo tamás ahí también cerca de la mesa donde están los productos nuevos y pues empezamos bien tan solo cuando están estas tan preciosura 155 155 pero de verdad que están bien bonitas dios mío perdona y aparte esto ayuda como que no así que no estemos como muy cerca del suelo y estemos acolchadas si quieren también de aquel lado y hay más pantuflitos llegaron otra si estas son las que me llegaron las de un muñote son del mismo estilo con los dedos descubiertos y son como satinadas nada ya y esto tiene como antirreflejante ¿no? y es satinado para que en las cuidad también te veas y las veas estas son las clásicas de los videos chinos que llegan a sus casitas y tienen todo muy adornado son las solacitas chanquitas muy agarras chanquitas muy agarras chanquitas muy agarras chanquitas ustedes ven en un cuartito si de vaquita muy bonito estas también esas son las de vaquita ah pero estas son otro estilo porque las que la otra vez me lleve están muy bonitas cerradas 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 y estas también tienen y están en 155 de que tallas a que tallas son esas de estas de las 3 a las 5 las nuevas y también muchas de ellas dan de estas ok ¿esos quesos? mmm esos son bufanas está súper padre esta mira Hanis ah son de las que se pegan ¿no? tienen aquí difícil para meter la otra parte ay que bonita se ve súper bonita miren y pegan esto lo que más se llaman es el rosa ajá pero hay negro creo ¿no? negro negro verde 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 ajá un palgris pues hay varios tonos y la verdad es que está muy bonita ¿en cuántas está esa? súper práctica esta está en 41 ok está muy bonita está haciendo todo fruto y esto va a hacer mucho de ver viejo el tostador ¿se la había visto? no yo no sí está súper padre oh está muy bonito ajá con un pancito tostado con manteca así como viene ahí no ¿y con este clima? apenas este está en 2.94 2.94 está muy bonito eh ah 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 bueno otros modelos ¿no? sí estos estos ¿en cuánto está? este clima este clima ¿cuánto está? ¿Chela? 155 155 ay qué bonito sí ¿verdad? está súper completo sí súper bonito sí y está como pechonadito y esto es la almohada y esto tenemos este mameluco de la pantera rosa jajajaja hay mucho en la pantera rosa la pantera rosa tú que decías que de puerquito sí tiene color de puerquito jajaja no pero la de allá no parecía pantera rosa sí parecía puerquito y está así pantera rosa jajaja ¿en cuánto dijiste? estas en 160 ay está bien bonito clásico jueguito ay ¿en cuánto está? está en 155 pero ¿y con la maquinita? sí es todo ya viene el tiene nada más como de conectarse a la tele son 620 juegos incluidos ya nada trae dos controles es muy fácil para para conectarse sí súper fácil ahí está la luz estos llegaron también esos son bien prácticos son organizadores ajá ¿en cuánto están? están en 29 ¡órale! están muy bien super diferentes colores verde morado, rojo imagínense como envío gratis ah sí súper sí ahí era esa tenemos dos tipos de vacaciones para salir del de la salida de baño en 125 sí y ahí en rosa y en azul ¡ay! se ve bonita esa y estas también son bonitas tienen sus bolsitas ¿en cuánto están? esta está en 49 49 49 ¡órale! está muy bien ni 50 pesos sí está súper bien sí y la otra batita la clásica esta es más delgada y es más larga y larguita pero son muy como muy termiquitas o sea como que calientitas y frescas a la vez no están tan pesadas son más ligeras estas hay también pocos modelos se acaban por la... ¿y esa en cuánto? esta está en 68 ¿qué? sí sí ¿plumas tienes? ¿plumas tienes? ¿plumas tienes, Ela? ¿eh? sí sí se lo tiene aquí ya tenemos de... 14 a ver, a ver, a ver miren esta rosa ¿en cuánto está? listo estas en 6.50 miren 6.50 está grandecita y huele sí, es de jabón la flor es de jabón por eso tienen aroma estas están en 5 son más sencillas estas digamos para envío las protegen sí, sí, para que no se dañe el plástico sí, justamente se acomodan de manera que lleguen sí, si no ya no va a haber para la venta esta es también eso que estamos también se ve muy bonita ya sean rosa, chila, negro el negro también se ve muy bonito sí, se ven elegantes también tiene aroma porque es de jabón esas son las máscaras digamos están en 8 ay, pero está muy bien sí sí, muy bien sí, para un detallito no, fácil las dos 25 que es la temporada sin problema sí y dices ay, mira qué barato tenemos ya también lositos ay, están precios poco a poco están llegando las cosas del 14 son los que prenden, ¿no? sí, tienen una lucecita y aparte estoy viendo que están a un excelente precio de 80 y qué 88 ay, mi gente está muy bien esta aquí trae su lucecita ya se las pones ahí en el osito sí, esta ya tiene acomodado parece sí pero es que es buen peluche también no, sí, y tiene buena medida no es el chiquitito sí, también el peluche es de buena calidad ay, qué bonito y hasta la bolsa ya desde ahí se ve precioso sí, ya todo es ajá ya es para llegar y entregar y se me hizo muy barato, ¿eh? 88 pesos hay de diferentes panos blanco, chocolate blanco, chocolatito, café no, y dejen de eso el peluche como dices trae buena calidad porque trae hasta suéter sí sí, porque también en peluches hay calidades este está de muy buena calidad también llegaron estos son diferentes estilos del ecuador ahorita 50, 50 este está en 75 y este en 59 órale y se ven bonitas y muy prácticas para llevar a si están poderosos así aquí tiene el director está muy bonito sí hay muchos colores tenemos todo lo de Sanrio está muy de moda ahorita los cubiertos este lado tenemos algunas lámparas estas son touch son recargables tiene luz sí tiene luz cálida luz fría y una combinación de aves se pone a cargar alrededor de unas dos horas trae su cable y son muy bien este los masajeadores los tan potentes sí son pequeños pero son poderosos ¿y en cuánto están en 28? sí están en 28 también tenemos ahorita los afiladores en 25 imagínense sí esos han estado llevando bastante tenemos esta para guardar la comida y son muy bonitas ¿no? es como una casita como una casita y aparte este como se llama trae varios compartimentos para que no estés así como que poniendo tanto toper exacto se lleva todo de una de dos trae sus cubiertos y viene muy resistente y trae unos conejitos ay qué bonito sí la verdad es que tiene muy bonito diseño sí la verdad es que vienen diferentes colores verde café en 48 pesos está súper bien sí sí también estas no sé si las habían visto ay el vasito plegable son diferentes a los que teníamos sí este es otro este es ese pelotita ajá ¿este en cuánto está? este está en 43 está bien bonito ahora sí que está siliconado y se hace así que ya para guardarlo chiquito ajá hay diferentes con los que tenían todavía como muchos las toallas el set de toallas que viene en su bolsita igual para ya para regalar ajá ¿en cuánto están? estas 8 no recuerdo ¿estas en cuánto están? estas están en 85 ay pero están muy padres ajá ajá diferentes o sea súper suavecitas igual ya nada más para un moñito tenemos estos armables que llegaron recién como tipo Lego ¿no? pero grandes sí 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 en tanque como en robot en auto también están también como muy de de moda estos están en 139 y este en 110 creo que se ve muy bonito ajá ajá estos llegaron también son termos con listacitas ay ahora sí ya es así como que igual ya viene en su bolsita o sea como que el mismo tamaño pero ya no tan grande tan grande ¿en cuánto están estos? estos están en 59 igual para un moñito ya vamos exacto en diferentes tonos oh mira que bonito esos son lisos los que teníamos que eran con dibujo dibujo esos son lisos y follajes y follajes sí sí ¿no? para ponerlos como pared para ambientar están en 39 el cuadrito también porque este como que lo veo más largo y unos un poquito más cortos como por aquí y están bien saturados porque hay unos que tienen menos sí están igual que yo bueno ahí están ¿no? los tres estos tres bueno iba a mostrarles este ah sí pero un set de utensilios son de silicón miren dos utensilios ¿y cuántos trae? son bastante duraderos ¿cuántos trae? ajá diez pesos cada de este ¿no? sí cada utensilio son de madera con cínico pero miren chicas trae pues todos estos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once el bote ¿no? pero este ¿qué les iba a decir? pero este es el grande sí porque había otro más chiquito un poco más chiquito este no sé si es el grande igual el un poco más chiquito traía igual las dos siete piezas pero les digo aquí prácticamente nos viene saliendo a diez pesitos cada como diez este ochenta o de once pesitos cuando entra en tanto reloj y ahora sí estos sí es el trío de maletines en la número directo vienen los tres con doscientos cuarenta está bien y está muy resistente sí viene más con te grandes todos vienen igual con su espejito pero es que entre más tienes más llenas de cosas no sé por qué yo tengo no tengo como tal tocador tengo un espacio y empecé a echar cosas y ahora ya todas las cosas que están ahí tienen cosas y digo ay me paso y aquí hay uno de nada más de estos hay de Kitty y de Kuromi que son las que les gusta al final de cuentas sí creo que se está ganando ya le está ganando a Kitty sí Kuromi les gusta es que la mala siempre triunfa no es cierto paquetes de las en quince pesos júranme eso se me me gustan no sé como palos de teflón o algo así ajá es que porque no no palla estos exfoliantes se los han estado llevando bastante están en veinte pesos sí es que sí te lo hundas y luego pues este sí te deja suavecito sí 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 tenemos la nada que luego no tenemos la costumbre mini lavadora sí yo para mi tipo de piel debería ser diario pero luego en Amazon a ver lo pruebo sí también me pende el tipo de esta famosísima de los videos cuarenta y siete pesotes la esta mini lavadora ándale ajá así es acá tenemos estos también llegaron apenas son para hacer lo rico unos rulos preciosos vienen en dos tonos dorado y rosita así funcionan bastante bastante bien ciento treinta y nueve ciento treinta y nueve tiene dos dos este voltajes así ciento ochenta y doscientos diez así es eso llegaron este vaso Yeti órale este se ve muy diferente y muy padre este padre sí dura bastante la temperatura en su interior trae este su etiqueta como tal podría ser como un clon porque si dice Yeti aquí grabado o sea saltadito y hasta las etiquetas y todo hola Lessie ¿cuánto está? ¿sí lo hizo eso? sí y es de quinientos mililitros bueno le estamos porque hay bastantes colores todos están padres sí de hecho sí está muy padre tenemos estas más sencillas tenemos diferentes modelos están en cuarenta y cinco igual para meter tantos chunches que queremos de hecho sí tenemos cortinas cortinas de baño diferentes modelos están en veinte pesos está súper bien por lo menos si quieres dividir algo ahí en tu regadera regadera sí tenemos los ya conocidos enchiladores eléctricos también han tenido bastante popularidad ¿en cuánto está? están en veintitrés de este lado tenemos dispensadores de kitty en cincuenta y ocho está muy bonita la kitty es grandecita no gran que chiquita es grande los dispensadores de agua ¿en cuántos son? estos en treinta y nueve en blanco y en negro y ahí esos duran bien harto ¿eh? sí 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 vale la pena estos a no estar cargando el garrafón dura mucho la carga tenemos estos por la reloj de diferentes colores en cincuenta y dos rosa azul y blanco los mouse también el alámbrico ¿verdad? ajá esto es un bluetooth ¿y cuántos son? estos están en sesenta y dos ¿sesenta y dos? ajá o sea ya su su tarjetita para que trabajen vía bluetooth ajá tenemos los termos eso es muy padre ¿eh? sí este es a presión de quinientos mililitros traen popote de metal ah ese hay que pedirlo ¿no? ajá porque había que andaban entregando popotes sí 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 ese se les da ya que la que no es chismosa ¿no? y ya tú viendo que entregan sí generalmente los entregamos al final tenemos este todo todo de kitty sí el cuchillito el pelador este es el treinta y dos los espejitos este lo tenemos en tono rosa y rojo ese se le puede mover la cabecita ah mira como para donde uno la quiera de alguna manera y es muy fácil el armado tiene en su cajita ajá allá está el otro ¿verdad? ¿o este mismo? igual es en rosa y en rojo y en rojo y este mira igual organizado una canastita ese está en noventa y cinco ese tiene bonito acabado para las que les encanta Kitty sí sí aquí está o sea como que se me hace un animalito bonito ¿verdad? sí para tanto dices no pero no soy fan aquí tenemos los toppers clásicos de Dona muy curiosito tiene tres compartimientos uno grande y dos pequeños está muy bien para que te invieras ahí la comida también sí súper práctico 49 ¿no? tenemos este set viene así con su bolsita y todo eso también viene muy resistente ideal para los de 48 ya perfecto tenemos estos tres tonos muy otro tipo de de galleta bueno es una galleta de toppersito se me hace bien económico aquí está creo que de un buen tamaño este está en 22 ya está coqueta se antoja darle una buena mordida sí yo sí y ya está hora del día más más tenemos este lado el cepillo cepillo de aire este está en 98 así está la luz la mueve de aquí pero recuerden que está grandote y es muy efectivo también sí tiene cerdas mezcladas de plástico y con estas como de cepillo así están mezcladas ya te voy a apoyar ya me tardé estos van llegando esta es la maldita perdón sí de este me parece que ahora tenemos esta sí yo sí y las demás son puros teléfonos es una maletita serio pero el teléfono que conocimos esto se hacen muy padres yo creo que los chiquillos lloran ya no saben que eran un teléfono claro que eran así y esa 95 mayoreo 85 y así por docena 78 pesos está muy bien y no olviden que ahorita por ejemplo los envíos a partir de 2000 pesos ya es envío gratis pero nada más hasta ciertos días que ya les pusimos pero deben de ver el video para que vean tenemos estos topercitos son de mamá papá y bebés ajá exactamente así es es de invierno son bastante duraderos mi familia ajá es así justamente en cuanto está tu familia el topper de familia 35 35 35 es así es idén para ti van llegando están preciosos son igual la misma capacidad 500 mililitros está en popote de metal ajá y esa presión es antifugas tiene su este y se ven muy bonitos aparte vienen en la este ¿cómo se llama? en la en la cajita en la cajita ¿cuánto? está en 95 igual que el de aquí este es muy grandecito son de un litro la capacidad de un litro este está en 89 89 está bien mira tiene su pequeño filtro muy bien están padres los colores estos también van llegando ajá también igual como tipo yeti ¿no? este igual tiene bastante capacidad sí este está en 78 este sí es tipo yeti ajá pero tiene colores bastante padres ajá pastelillos todo ajá como mate ándale ajá así es este también el lunch este ya lo habíamos tenido ajá y regreso después de pedirla en 86 pesos ajá muy bien ajá bueno acá hay más tonos de los ajá sí de los en color naranja como es un mate pero muy bonitos ajá 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 está muy bueno ajá 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 este está en 38 son 3 recipientes ajá sí 3-8 38 está muy bien está muy grande m2 sí de hecho porque está muy grande para almacenar la comida en el refri los poquitos que quedan no es que está grande y tiene 3 compartimentos se me hizo está muy económico demasiado económico rosa verde azul ajá está muy bien ay mira esa me gusta tenemos la tabla famosa de los videos también que sea acetina porque es de silicón hello kitty ¿cuánto está? está en 47 también ya muy económico ¿no? ajá ay qué bonito listo y acá llegaron los cuartes esos son cuartetos igual viene con su popote 1 2 3 y el bebecito yo creo que el cuarteto es nada más como para cuando te vas a tomar unas pastillitas o algo ahí de atrás el chiquitito podría ser la bolsita y ahí lo metes la dosis perfecta para medicamento ¿no? ¿esto qué es? ¿esto qué es? son sillas son sillas como de campamento la que estaba allá afuera ¿no? la que trae sí ya también quedan pocas ¿eh? ¿está en 195? sí sí, sí, sí quedan pocas es que yo quería verla ya es otro estilo de de lámpara ay qué bonito esta está en 135 igual es recargable ¿y esta de van a ir? ¿aquí está? ajá se ve muy elegante así es las bocinitas ya las habían visto esta llegó en 65 hay negra y hay roja son muy potentes ¿eh? súper práctica ajá el micrófono estos me parece que ya los habían probado sí otra vez no se iba a dar el comunicado pero ni lo dijo ¿quieres darlo ahora? no, ya no ya no hay comunicado está muy bien de este lado tenemos las alcancías se ven bien bonitas estas tienen sonido se ven con una llave aquí tienen para billetes para las monedas en 69 pesos chicas están muy bonitas no, estas están en 80 perdón ¿ah, 80? sí, están en 80 estas luces para el para el espejo para hacerlo como Vanity ándale ¿cuántas están? están en 108 100 igual van con conexión árabe y se van pegando como que en el vidrio ¿no? ay, ay, ay está la de Pandita es que eso está bien bonita ¿verdad? y Pandita saca su manita bien linda así está ay nos dejaron sin pila no tiene pila bueno ahí está ay, mira mira mira, mira te pones la moneda tú por eso me ha convencido me ha convencido de ponerle una de 50 centavos sí pero no que no pierda o más bien no pierda yo puta además ya me supuse que tenía pero y luego pero apachurrales mira, mira ahí va a robarse mira, mira su mirada su mirada como que nadie me ve ay, es que está bien lindo de esos son bastantes están en 95 y súper tierno súper tierno bueno, gracias por el peso vale a tu peso ¿ya dónde estás? no, es estas ay casi mi tape son audífonos son audífonos ¿no? sí, Bluetooth se hacen pequeños y duran bastante tiempo en 47 yo creo que han de durar fácil dos horas está muy bien duran bastante se hacen más grandes órale sí están súper prácticos por si tienes una cabeza grande y suenan bastante bastante potente miren así vienen en su cajita órale qué padre están muy económicos en tono verde ¿todos son verdes? sí llegaron estas cigarreras miren se ven elegantes muy elegantes y son de imán y son gruesas ajá sí sí, sí, sí son de diferentes modelos esas van llegando tal cual están gruesas ¿en cuánto están? en 36 ah está súper bien la verdad que está muy bonita sí, están muy bonitas sí son bonitas están brillantes acá está otra ¿no? otra alcancita de astronauta sí, esta es de mochila ah, es mochila sí, se hace según mochila y meten los billetes esta sí hay que ponerle combinación y la huella para que pueda abrir y sacar el dinero la otra es más sencilla la otra nada más tiene su llavecita y esta sí es con huella digital combinación ok este, este que le jalan los pelitos haz la prueba por favor que le jalan los pelos sí y luego ay no la toqué no ah, está gritando ajá yo dije que ay pobrecito por eso tienen esas caras de sufrimiento y tú le sigues jalando que sea persona eres llora, grita sí hay diferentes modelos purera de naranja azul y rosa ajá ¿cómo están? este está en 59 ajá es un juguete como de estrés igual sí tenemos estos armables de las tiendas de Starbucks hay unos de Kentucky de Nike y bueno son diferentes ¿en cuánto? están en 75 ok ah, este trío también de vasos ay, como de Mickey ajá apenas llegó vienen los tres vasos por 49 pesos ay, sí son los tres hay de diferentes tonos ay, cierto ¿en cuánto están? no, 49 los tres vienen con su copote de diferente tamaño y está muy bonito el vaso tiene bonito acabado ¿y nada más hay verdes o hay más? hay azul rosa morado verde amarillo sí, era para saber si era de otro color una plancha ya vi una plancha allá ¿qué nos faltó? sí unas ay perdón aquí esta perdón chicas es que está muy chiquito y va para atrás vienen las ¿no es las toallitas? sí viene el set de tres ah, sí toallitas en 24 me vendes esta que es como facial para manos está súper económica 24 pesitos sí, está muy bien en blanca rosa morada y morada blanca rosa azul y morada está súper económica son como de microfibro sí, son de microfibro la planchita ¿no? la de sí, también estas llegaron en 175 son las planchitas y con vapor y todo ¿no? sí y miren su cordoncito se ve bien padre aparte es este que no se cuartea es como de protección de diferentes colores colores ajá la planta el sofá inflable que ahorita lo tenemos ya de reconoción este está en 235 órale está súper bien está bien y la verdad es que siempre bien grandote y tiene textura y no se rompió al tercio pelado ¿no? sí, exacto tenemos también el banco ay, el plegable exacto es en diferentes tonos en rojo de colores este está en 119 órale este también tenemos también para el 14 de febrero los corazoncitos de metal y estos son de jabón ¿no? con tonosito y de jabón ¿en cuánto está? 24 está súper bien la verdad está súper bien y es la latita la más grandecita porque hay otra más chiquita más chiquita perfecto más para empaquetar ya porque ya ni siquiera para poner la moñita porque ya lo trae nada más decirle ¿de quién es? y ya de para exacto y miren esos son como las cosas nuevas aprovechen ahora sí que todo el pues sí prácticamente los descuentos que están dando y ya saben que a partir de 2 mil pesos envío gratis y del 8 de enero que es les digo es hora para que pero mañana lo subimos temprano para que aprovechen hasta el 13 de enero está muy bien porque ya por ejemplo que mencionen que vienen del canal no mencionan no hay descuento y pues acá están sus números están sus redes sociales que es Facebook y tienen un horario de 11 a 5 30 de lunes a sábado chicas y pues este que más su número si contestan porque por eso también está otra chica para que se les dé prioridad de alguna manera y pues aquí en tiendas si compran a partir de mil pesos se llevan el 10% del chico y que pues el descuento es bueno siempre eso habíamos dicho y pues tienen muchas cosas muy muy padres tan solo les digo ahorita los que sacamos los estos para la comida que 38 pues también granditos bueno muchas cosas hay muy baratas las este toallitas en 24 están súper súper bien también nos van a llegar este puerquitos que son ahorita para regal eso también se venden muy bien este eso los vamos a estar subiendo ya sea a facebook y a catálogo para que estén al pendiente para que estén al pendiente cuando llegan los marranitos llegan mañana muy bien para que vean para que pidan su foto de sus marranitos bueno así lo van a querer y pues las formas de apago igual transferencia efectivo y tarjeta cobran el 2% la verdad también se me hace muy bien en la comisión porque alguien te pide el 6% entienda y pues para envío pues transferencia y depósito entonces nos vemos en otro video muchas gracias por su apoyo y muchas bendiciones gracias